Voy por todo el mundo, recorriendo miles de kilómetros. Pero cuando estoy en esta tierra, me siento en casa, porque cruzo el corazón de un continente desde donde bombeo vida, regando los sueños del suelo guaraní. Estoy tan presente en este suelo, que hasta me pueden escribir en una sola letra. Por eso elegí quedarme acá, como una de las reservas naturales de agua dulce más grandes del planeta. Cuando estoy en esta tierra, me transformo, para dar oportunidades a las grandes ideas y valor productivo a la tierra roja y fértil de un país trabajador. Por eso la rodeo como paraíso bendecido con las hidrovías que conectan lo mejor de su gente al mundo. Acá no hay límites para los desafíos, porque tenemos más alianzas con las que crecer y miles de sueños por vivir. Paraguay tiene de todo en sus tierras y yo estoy en todo el Paraguay. Bienvenido al país de la tierra rica en agua. Somos Paraguay. 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 Gracias.